No, 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 no toques el radio, aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9 Good morning familia, feliz miércoles, gracias por la sintonía Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora ¿Qué te parece música nueva de Prince Royce? His latest song is ahead, it's called Lotería Buenos días, aquí lo tienes Hello, good morning Más adelante, a las 7 de la mañana vamos a estar hablando con el juez Alberto Millán acerca del líder demócrata del Senado Chuck Schumer que ha solicitado al FBI incluir a la lista federal de exclusión aérea que no huelen el no fly list a cualquier persona identificada en el asalto la semana pasada en el Capitolio That's coming up at 7 o'clock y me gustaría tu opinión ¿Crees que estas personas deberían ser vetadas de los aviones comerciales en los Estados Unidos? 844, yes Enrique Ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego Juego con DJ Xtreme Metal Xtreme temprano a las 6 con 43 minutos en tu 24-9, número uno para heads de hoy ¿Qué nos tienes en la mezcla fuego esta mañana? Oye, arrancando con un poquito de J Balvin y Pat Funny, por ahí viene música de Ozuna Música también de Manuel Turizo, Rao Alejandro, Mike Towers, La Nota, que sé que la quieren escuchar también Música de Maluma Baby 77 grados de temperatura máxima, la mínima esta noche bajando a 62 grados, 20% de las posibilidades de lluvia Escuchas a Enrique Santos, DJ Xtreme, con la mezcla fuego por tu 24-9, número uno para heads de hoy Ahora queremos leer Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexiana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí 6 con 52 minutos en tu 24-9, número uno para heads de hoy Good Morning, 77 grados de temperatura máxima, la mínima esta noche bajando a 62, 20% de las posibilidades de lluvia Bueno, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, dijo que el estado continúa dando prioridad a las personas mayores para la vacuna del coronavirus, el COVID-19, y aclaró que el estado no, no la pone a disposición a los turistas Gina, porque el COVID-turismo sabemos que es un problema del cual hemos estado hablando esta semana Y que ha dejado mucho de que hablar, y hay gente que hasta lo celebra así Yeah, ahí están celebrando Ok, el estado no la pone a disposición a los turistas, aunque si tienes 65 y llegas a la lista ahí te lo van a Llegas a la fila, te van a poner la vacuna, obviamente, pero no se está haciendo un llamado como que vengan turistas De otros, de Latinoamérica o de Canadá para vacunarse como desafortunadamente mucha gente han estado Haciendo cuando nuestros seniors de aquí no logran conseguir citas todavía Gina, ¿qué está pasando con Walt Disney World? Van a descontinuar este año el servicio del Magical Express Sí, ¿te acuerdas que antes, bueno, la gente que llegaba al aeropuerto de Orlando, tenía este servicio que te llevaban directo o a los parques o a los hoteles? Pues esto ya no va a ser posible, supongo que están también reorganizando Sí, Julio, malas noticias, pero están reorganizando también por tantos pues cambios que han tenido que hacer a raíz del coronavirus Pues los parques no están a su totalidad como en años anteriores, así que están cortando un poco de gastos Lo que sí comenzarán a tener 30 minutos de ventaja en los cuatro parques temáticos todos los días, dice Disney Pero terminará su beneficio de horas extras mágicas también ¿Te acuerdas que si te quedabas en un hotel de Disney, tenías la oportunidad de quedarte unas cuantas horas más en el parque sin nada? Bueno, la IRS está actualizando la herramienta Obtener mi Pago con información relacionada al segundo cheque de estímulo de ayuda para el coronavirus Si tu dinero no está disponible, tendrás ahora que reclamarlo cuando hagas la declaración de impuestos del año 2020 Como un crédito de recuperación de reembolso, ¿ok? Oye, pero bien importante, no se pagarán impuestos para esta ayuda, pero sí se tiene que declarar cuando hagas tus impuestos Mucho ojo, ¿cuánto recibió usted del gobierno? ¿1000, 2000, 3000? Ahí lo tiene que poner Bueno, y para aquellos que participaron en ese desorden la semana pasada en el Capitolio Puede ser que también se lleven tremenda sorpresa cuando lleguen al aeropuerto y encuentren que están en el no-fly list Chuck Schumer está pidiéndole al FBI que quite a estas personas de la lista Que no puedan volar jamás, un tema muy controversial, lo estamos discutiendo contigo ¿Crees que las personas que participaron deberían ser vetados de volar en nuestros aviones? 844, yes, Enrique, good morning Esto es mejor que tratar de bajar calorías en un gimnasio El show de Enrique Santos Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó la mezcla fuego Con DJ Extreme Métele, papi, siete con cuarenta y dos minutos Centuno, veinticuatro, nueve, número uno para Hits de hoy Happy Wednesday, miércoles, ombligo de la semana La temperatura máxima, setenta y siete grados esta noche Bajando a sesenta y dos, veinte por ciento Las posibilidades de lluvia extreme Que te han solicitado por ahí Que no tienes esta mezcla fuego Oye, en la línea de texto Dos, tres, ocho, uno, tres Me solicitaron música de Ozuna También me pidieron Hawaii de Maluma Got it on the way Y vamos a arrancar esta mezcla con un poquito de Mike Towers We sing, esto se llama Mi Niña Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí Alexiana, el aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí Siete con cuarenta y nueve minutos Centuno, veinticuatro, nueve, número uno para Hits de hoy Con quince canciones o más en cada hora Buenos días Bueno, el gobernador de la Florida Ron DeSantis Gina dijo que el Estado Continúa dando prioridad a las personas Sixty-five plus para la vacuna COVID-19 Ya claro Que Que Es el Que el Estado Que nuestro Estado no pone a disposición Esto Esta vacuna A los turistas Que no se va a seguir haciendo El COVID-turismo Así que párenle Dejen de llamar A los familiares Dejen ese show Dejen ese show Quizás algunos están llorando Y nuestros señores aquí vienen primero Nosotros nos preocupamos a todos Es una pandemia a nivel mundial Pero verdaderamente hay que preocuparse por nuestros señores ¿Sabes lo que digo? Hay que hacerlo ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Otro de los cambios es que va a abrir media hora Más temprano Sin embargo Va a terminar con el beneficio de horas extras mágicas De Magic Hours Una cosa así Ya O sea Te quedabas hasta tarde Ya cuando tus niños son grandes Ya sabes que pueden desvelarse Y los rides estaban prácticamente para ti Solos Bueno Eso se acabó Gina Una hora mágica ¿Prefieres la hora mágica que sea en tu cuarto? ¿En un Ikea? ¿O en el Magic Kingdom? No pues ¿Puedo decir todos ¿Por qué? Lo quieres todo Lo quieres todo Lo quieres todo Mil dólares para ti con el Cash Atom Otra oportunidad de ganar mil dólares Coming up a las 8 de la mañana En exactamente 9 minutos Tu oportunidad de ganarte mil dólares Con el Cash Atom Aquí con nosotros En Turo 24 9 Número 1 para Hits De hoy A continuación vamos a hablar de un gran problema Jóvenes que están metidos en OnlyFans ¿Qué? Comienza el año llenando tus mañanas Con 15 canciones o más En cada hora Cada hora El show de Enrique Santos 7000 Enrique Santos es Música y entretenimiento Enrique Santos Por tu 94.9 El reality de Univision va por ti Bueno Él tiene un OnlyFans Gina Y lo vamos a tener con nosotros Estaremos hablando con él ahorita En solamente minutos aquí en el programa Hablando acerca de las personas que tienen OnlyFans ¿Conoces a alguien que tiene una cuenta de OnlyFans? ¿Estás tú en OnlyFans? ¿Cuánto enseñas? ¿Cuánto ganas verdaderamente? 844 844 Yes Enrique Sebastián Yatra Chica Ideal Junto al Guayna Chica Ideal Música nueva Sebastián Yatra El Guayna Happy Wednesday Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Métel 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 839 Duro 24 9 Número 1 Para hits de hoy ¿Qué le vas a meter papi? La vamos a meterle un poquito del flaco Salsita Vamos con salsita Yo sé que quieren escuchar un poquito de salsa So you know what We gotta play it So Mark Anthony Got some Carlos Vives A little bit more Sebastián Yatra Yo sé que le gusta Sebastián Yatra Y el negrito Josclaro Of course Come on man Métel 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 9 La emisora que le mete A tu sed Te voy Que rico Te siento Bando Bando Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Saludando a Dr. Smiles El doctor Raúl González Que tiene su opinión Ahí Tiene Tiene su opinión Acerca del OnlyFans ¿Sabes que él me enderezó Los dientes Ahí donde me ven? ¿Con qué máquina Tuvo que utilizar para eso? Fueron Inventilados A mí no me gustó Las cositas Estas que No Él no pone de esos Que parecen De los que usa Este Pues todos Prácticamente Los dientes Grandototes Son de Los chicles Que parecen Que parecen Los dientes De Alexander De gente de zona Saludale Te quiero Y Balvin Y de Balvin Y de Balvin También Pero está opinando Y de hecho Me había mandado Un mensaje Desde antes Dice That's easy money A la juventud Que no lo hagan Porque realmente Después La vida Les pasa La factura Impidiéndoles Entrar a un trabajo Y como Y como nuestra Ollente nos dijo Hace un momento Hasta Hasta perdiendo Tu trabajo Por este tipo De Por este tipo De conducta Que ya lo llevan Más a la A la pornografía Y a la A la Prostitución Yo diría Pero la verdad Es que el tema Está bien Controversial Enrique Aquí tiene la Declaración Del doctor González Que lo puso Por acá En mi IG You know I see Two types Of people Today The one That want The ECL Basically I want easy Free money So you do The wrong Stuff I want easy And fast Exposures And growth Yeah He's absolutely Absolutely right El doctor Está bien montado Tiene ese Clase de motores Un Lambo Un Lambo Ferrari Lambo Está montado En un Lambo Y nunca tuvo Que enseñar Una nalga En OnlyFans Saludos para él Hablando de eso ¿Se acuerdan De Poyato? Poyato participó En el reality show De Univision Va por ¿Cómo se llamaba? Va por ti Va por ti Right Bueno Él ahora También Tiene cuenta De OnlyFans ¿Qué hace él En esa cuenta De OnlyFans? Él nos cuenta A continuación Estará aquí Con nosotros Para discutirlo ¿Conoces tú Alguien que está En OnlyFans? ¿Estás en OnlyFans? ¿Cuánto dinero Ganas verdaderamente? ¿Te ha costado Tu trabajo? ¿Te ha costado Una relación? ¿Tu familia Apoya esto? ¿Tienes un familiar Que está metido En OnlyFans Y tú no sabes Cómo contárselo Al resto de la familia? 844 Y es Enrique No que tengas El deber de hacerlo Pero bueno La familia se habla 849 849 Taking a quick break Hit us up Good morning Vacunate contra el aburrimiento Tenemos agujas gordas Y agujas finitas Solo tienes que ponerte A escuchar el show De Enrique Santos No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos En tu Noventa y cuatro nueve No sé si te lo han dicho antes Good morning Happy Wednesday Miércoles Óyeme No te pierdas Mi entrevista La opinión Del juez Alberto Millán Acerca del líder demócrata Del Senado Chuck Schumer Que solicitó al FBI Incluir en la lista federal De exclusión aérea El no fly No fly list A las personas identificadas En el asalto al Senado La semana pasada Puedes ver esa entrevista Right now On my Facebook At Enrique Santos Buenos días ¿Qué te parece Música Nueva? This is not new I love it Of course it's new Of course it is Una versioncita de salsa Papi Esta versión It's new Un amor eterno El flaco Mar Anthony Por fin nunca me dijiste Extreme What te gusta más La salsa A mí me encanta La salsa Papi La salsita Así romántica Apretadito ¿Te gusta bailar? Pégate Pégate Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Con DJ Extreme Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Sando Atención